Música Iniciamos nuestro resumen eclesial con una jornada de oración y fusión de vida en el espíritu por comunidades formadas y en formación de la Renovación Carismática Católica, quienes aseguran estar viviendo un verdadero Pentecostés. Lo que tenemos pues es una oración ante Jesús sacramentado, al final a las 2 de la tarde vamos a tener una predica con el padre Mario Luque y también va a haber una oración de fusión del Espíritu Santo, pero después vamos a tener una cena para toda la Renovación Carismática. En el marco del mes dedicado a la Madre del Cielo, la parroquia Inmaculada Concepción de Comayagüela realizó un festival mariano, resaltando y reconociendo los talentos de la comunidad. Hemos querido tener este momento de encuentro con la comunidad y sobre todo sabiendo que el mes de mayo está a punto de terminar, terminarlo pues con un festival, el festival dedicado a la Virgen y por eso María la alegría de nuestro pueblo, tú eres la alegría de nuestro pueblo, ese es el lema de este festival. Con la alegría mariana, miembros de la parroquia elevaron cantos, porras y aplausos a la Madre Intercesora, quien lucía radiante entre arreglos florales y sobre todo con bellas notas musicales. Pasándonos del principio de que quien canta ahora dos veces se ha vuelto a retomar este festival mariano para este año 2018 para que sea compartido con toda la feligresía de nuestra Iglesia Católica. En la homilía para el domingo de la fiesta de la Santísima Trinidad se llamó a la feligresía a la comunión para dar paso a un verdadero sentimiento de amor como lo es el amor de Dios. Romper esos muros del odio, de la indiferencia, del descarte, no podemos vivir así. Tenemos que aprender de la Santísima Trinidad, vivir en el amor, en el amor pleno, en la comunión, en la relación. Llamados a ser discípulos y tenerse encuentro con la Madre de la Esperanza, nos trasladamos al Valle de Amarateca, específicamente a la Comunidad de la Divina Providencia, en donde se celebra un año más de la fiesta patronal. Hoy especialmente el Santo Padre ha pedido que oremos por la paz, tantas jornadas por la paz que se han hecho y seguimos orando, seguimos haciéndolas para que nos reconozcamos todos los seres humanos que somos hermanos. Tenemos un mismo Padre y tenemos una misma Madre, por lo tanto pidiendo por la paz del mundo, de nuestra Honduras, de nuestras comunidades. La filigresía se mostró muy alegre al arribar a los ocho años como parroquia bajo la protección de la Madre de la Esperanza. No, pues es una bendición para nosotros, para nuestra comunidad, porque es nuestra parroquia, es la Madre que nosotros veneramos a ella siempre. Bajo la protección y el amor de la Santísima Trinidad, ya llegamos al final de nuestro resumen de las actividades realizadas por la Madre Iglesia Católica. Desde Noticias le invitamos a fomentar una cultura de paz. Coimbra y Negocios de Leones, informó Josué Varela.